Cuando estamos hablando de comunicadores en las empresas, que es una de las partes de mis líneas de investigación, es evidente que no se puede avanzar sin investigar. Yo, por ejemplo, hablo de dos investigaciones mías que son de comunicación institucional. Una fue objeto luego de mi tesis doctoral, que fue el caso de las vacas locas, y sobre el cual se construyó un modelo de información sanitaria responsable, que luego está siendo utilizado en muchos sitios. Quiero decir que para eso sirve la investigación, y hacer un análisis riguroso de lo que ha pasado, lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal. Y la segunda línea de investigación abierta fue la secuencia de información del día 11 al 14 de marzo de 2004, cuando se produjeron los atentados en Madrid de los trenes. Bueno, de ahí se volvió a ratificar, volví a ratificar todos aquellos principios que yo ya había percibido, que eran imprescindibles para que funcione bien la comunicación institucional, y en cierta medida extrapolada hacia la organizacional. Y se está utilizando, no es el momento de dar una especie de abordaje académico, pero en realidad solamente con decir que el mejor blindaje es la verdad, y que si no se puede decir toda la verdad, lo que no se puede hacer es mentir, eso ya es suficiente para la comunicación institucional y organizacional. Pues te voy a decir una cosa, es un aspecto medular, sin ello no funcionará, porque crisis, nosotros en España tenemos ya casi siempre previsto, miren, vamos a poner un ejemplo que acaba de pasar hace nada, que ha sido la operación al rey don Juan Carlos, en traducción quirúrgica, por un nódulo pulmonar, bien, es un ejemplo de cómo una información institucional de la máxima autoridad del Estado no ha generado una crisis informativa, ¿por qué no ha generado una crisis informativa? Porque estaba bien planificada la comunicación. ¿Y cómo se basa una comunicación? ¿Cómo se hace una buena comunicación para enfrentarse a una potencial crisis? Pues tener, primero, toda una infraestructura preparada, un plan a corto, medio y largo plazo, y es a desarrollar, me encantaría tener tiempo para poderlo contar, porque, por ejemplo, la persona que ha llevado desde el Hospital Clínic de Barcelona este tema ha sido un compañero que además es muy valorado en España, es Marc Tesemir, y ha sido un gran ejemplo de cómo se hacen las cosas bien hechas. Si ya hablamos de este caso concreto, la comunicación le costó el gobierno al líder del Partido Popular. Es una de las conclusiones, es una de las conclusiones, porque, miren, hay una cuestión que tenemos que tener en cuenta siempre. La gente, la población, puede aceptar de alguna manera un error, pero lo que no acepta nunca es sentirse engañada. Entonces, esa percepción, que pudo no ser voluntaria por parte del Ejecutivo, de José María Aznar, caló. Yo voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo para que lo entienda todo el mundo. Si en esas horas, desde que suceden los atentados hasta que se producen las votaciones, que es el domingo, no se apuesta solo por la opción de que ha sido ETA, sino que se dice, se está investigando, tenemos líneas abiertas, no podemos tener certeza de que ha sido la banda terrorista ETA porque hay otras opciones, como puede ser el terrorismo islamista. Es que teníamos, además, la constancia de que había un patrón común con los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y, posteriormente, hubo en Londres con el mismo sistema. Es que era el día 11 de marzo, es que había demasiadas evidencias. Bueno, si se hubiera optado por dejar las hipótesis abiertas, no habría habido una sensación de rechazo por parte de la población de una comunicación institucional que se entendió que era falsa. Entonces, le costó, sinceramente, el gobierno. Costó alto, ¿no? Políticamente. No, no, es que, vamos a ver, de verdad que no es un eslogan publicitario. Si alguien cree en una institución, por favor, que apueste por la comunicación y que apueste seriamente, que apueste por un plan de comunicación que tiene que tener la vertiente de comunicación interna y externa, planes de todo tipo, entre ellos el esencial, el primordial plan ante una posible crisis de comunicación. Yo recuerdo que hay un caso muy conocido, yo cito en uno de mis libros, que es el caso Heineken, que es un... En España vino un consultor de la cervecera Heineken y le entrevistó a un periodista y entonces le preguntó qué es lo que había pasado, bueno, pues con su experiencia, cómo habían enfocado la comunicación, etc. Y a lo largo de la entrevista dijo, pues nosotros hemos apostado siempre por una comunicación perfectamente estructurada y tal. Dice, por ejemplo, nos pasó aquello de estas botellas, de estos lotes de botellas que tenían en suspensión en el interior de la cerveza, tenían sedimentado trozos de vidrio. Y entonces, pues, dijo el periodista, ¿y qué hicieron? Pues nada, retiramos todos los lotes de producto, hicimos una comunicación tal, no hubo nadie a nivel mundial dañado, y tal. Y le dice, la persona entrevistada al periodista, ¿sabe usted de lo que le estoy hablando? Y dice, el periodista, es que no lo conocía, no tenía ni idea. Y dice, ve, pues entonces es que funcionó bien nuestra política de comunicación ante una crisis. La mejor política de comunicación ante una crisis es evitar la crisis. Lo primero que tiene que hacer es lo que decía Aristóteles. Cuando Aristóteles, ahora lo decimos con la expresión anglosajona, keep the readers in mind, ten en cuenta quién te va a leer para escribir. Pero Aristóteles decía que para comunicar bien había que conocer las pulsiones del auditorio, cómo era, sus condiciones de fortuna, cómo iba a entender, para hacer un buen discurso, un eficaz discurso. En el caso de un comunicador de una empresa, lo primero que tiene que saber es que va dirigida a la población, pero que tiene que compartir el mismo código que aquel al que le va a estar suministrando la información, que es al periodista. Por lo tanto, tienen que hablar el mismo idioma. Tienen que conocer, ser perfectamente conocedor de cuáles son los códigos de comportamiento del mundo periodístico. Esto desde el punto de vista de enfocar la comunicación externa. Y del otro punto de vista tiene que conocer la organización perfectamente y tener la confianza máxima del máximo responsable de esa empresa para que crea en su labor y pueda organizar un plan de comunicación que tenga todas las vertientes a cubrir, interna, externa, comunicación en crisis, etc. Y además tiene que ser, pienso yo, alguien enamorado de su profesión y tiene que tener el sentido más desarrollado, o sea, tiene que tener el mismo sentido que tenemos que tener desarrollados más los periodistas. Que siempre que preguntamos a los alumnos es ¿el habla? No, el oído. Tenemos que estar dispuestos siempre a escuchar. Nosotros tenemos que saber escuchar las demandas para darles cumplida respuesta. Y creo que ante eso, esa apertura a los medios que en el fondo van a ser los mediadores, que van a hacer que la sociedad conozca lo que uno está haciendo, esa apuesta seria por la comunicación en absoluto parcheada, todo perfectamente planificado, está la clave para una buena comunicación. Gracias. 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 Gracias.